Yo seré el vento quemado, navegaré por tu oscuridad, tu rocío, que es un frío, me quemará. Yo seré tormento y amor, tu encarcelerás la marea que arrastra a los dos, yo y tú, tú y yo. No dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido, corazón mal herido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré, au. Pasión privada y dorado enemigo, huracán, huracán, abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo y tú, tú y yo, seré tu interés. Por siempre seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor, seré el amante que muere rendido, Por amor, seré el amante que muere rendido, seré el amante que muere rendido, en un oasis prohibido, por amor concebido. Me perderé en un momento contigo, por siempre seré tu héroe de amor.